Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno y una sonrisa a flor de piel El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo y una manera de querer Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que huracate, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mover Ella es mi noche y mi alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo, su amante fiel Oh, 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 oh Oye eso Pero que swing tiene zona rica Claro es un show Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que huracate, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Ella es mi noche y mi alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo, su amante fiel Oh, 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 oh Oye eso otra vez ¡Pana! Sola rica No vayas a conmigo Besito, besito No vayas a conmigo No vayas a conmigo No vayas a conmigo Gracias por ver el video.